Capítulo 1. El lugar donde todo transcurre. Una plaza de ciudad. No importa la ciudad. Tampoco importan en el fondo, ni el paisaje, ni la arquitectura de la plaza. Podemos verla borrosa. Importan, sí, cuatro elementos. Un árbol poblado de hojas, de corteza oscura, que raspe, de ramas para trepar, altas, cómodas. Un banco típico de plaza, de cemento, de madera, de metal. Es importante que este asiento se ubique cerca del árbol. Cerca de tal modo que permita ver el árbol en su plenitud, tanto en invierno como en verano, en la noche y en el día. Un camino que lleve hasta la calle, que traiga desde la calle, que pase delante del árbol, delante del asiento y que siga hasta terminar en el otro lado de la plaza donde hay un edificio en construcción con la efervescencia de un hormiguero. Un árbol, un banco, un camino, una construcción. Cosas que se pueden encontrar en una plaza cualquiera de cualquier ciudad.